Un domingo en la tarde fui a los coches de shopping Pidí la imagina 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 Pues nada, oye Parece que no se enteran Bueno, yo que sé, oye Igual será, bueno Que tampoco, igual no ven mi canal Porque me tienen que ver a mí Entonces nada A ver si se lo pasáis O lo subís vosotros, yo que sé Víctor, tío, yo que sé Iru, tío Para este caso, para ver si lo entienden, loco Porque no sé qué ciencia No sé qué ciencia es esta Porque si estás refutando La tierra esférica Y siguen igual Entonces esto no es una cuestión de ciencia Ah, yo pensé que era ciencia en toda movida Que descendía la ciencia tal y cual Porque estás refutando La tierra esférica De una forma impepinable O sea, flagrante Y siguen igual Bueno, siguen igual o peor Peor, ahora están ya desesperados Vamos a explicarlo otra vez más A ver si hay manera De que lo entiendan A ver, vamos a ver Tenemos Un observador aquí en la playa ¿Vale? Que está viendo Unos edificios que están allí ¿Vale? Por ahí A unos 20 kilómetros Como el vídeo del científico Cristian Ábalos Que sabe mucho Que decía que Se escondía a 20 kilómetros Medio transatlántico Ahí, más o menos Y el otro científico Que sale en internet Y entonces también sabe mucho Decía que Nosotros del horizonte Podemos ver Por aquí Unos 30 kilómetros Más o menos Depende ¿Vale? 20, 30 da igual Por lo tanto Por lo tanto Si tenemos otro observador Allí ¿Eh? Por aquí Que mire para allá ¿Qué sucede? Este ve los edificios Cortados ¿Verdad, Cristian? Están cortados, ¿eh? Por la curvatura ¿Eh? A 20, 30 kilómetros, ¿eh? Ajá Correcto De acuerdo ¿Entendemos? Vamos a ir poco a poco Señora, sí, señor Este tío es imbécil Primario, tío Pero grullo, loco Entonces aquí Tenemos un observador Con su telescopio Que mira para acá A la misma distancia Que está mirando Este, este para allá Y ve Los edificios Cortados Igual que los veía este Es lo mismo Claro Lo mismo O de frente Los descortados Y de la uno Es lo mismo Es una esfera, ¿no? Bien, pues correcto Vete apuntando, Cristian Por lo tanto En esta situación Por geometría básica Este que está aquí En su horizonte De aquí Allí Tendría que ver La línea amarilla de abajo Y los edificios tapándose Los edificios tapándose Tapándose ¿Lo entendéis? Así tendría que verlo Porque tiene que ver Por el medio Por el medio Tiene que ver El agua Que tapa La visual Del otro ¿Qué es lo que le tapa A los edificios A este hombre? La curvatura Pues desde aquí Desde aquí Tienes que ver La puta curvatura Tienes que verla Y tienes que ver Los edificios Ahí un poco inclinados Y detrás De una loma de agua Lo que quieras Y eso No sucede Nunca Jamás Ah que si sucede Demuéstralo Deja de hablar Boca chanca Ah que si sucede Demuéstralo No vas a demostrarlo Porque eso no sucede El horizonte Siempre está recto Y si tú tienes Aquí un barco Y aquí otro Y otro Y otro Y otro Siempre los ves a todos Y desde este Puedes ver este Y desde este Puedes ver el otro Porque no hay curvatura De nada No la hay Es jaque mate Es jaque mate Lo entendéis así O tengo que volver a explicarlo Mañana lo explico otra vez Venga Al colegio niños Que ya acabo el recreo Al día siguiente I was walking on the street On a sunny day Hubba 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 A feeling in my bones Says I have my way Hubba 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 I'm a happy boy Happy boy I'm a happy boy Happy boy Oh we did good When things are going your way Hey hey Yeah my little dog spot Got hit by a car Hubba 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 Put his guts in a box And put him in a drawer Hubba 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 Well I'm a happy boy Happy boy I'm a happy boy Happy boy Oh we did good When things are going your way Hey hey A ver así que tal Así sin comentarios ¿Se entendió? ¿Se entendió? No, todavía no, ¿no? Bueno, tranquilos Seguiremos insistiendo Ya no entenderéis Lo que significa esto Esto Significa Game over Significa Fin del juego Tonto Te voy a comprar Una bolsa De chuches La fuerza del mar ¡Gracias!